Música Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de los Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, confirmó que sí existe un acercamiento con la red social Meta para detectar pagos de propaganda en tiempos de elecciones. Las declaraciones las dio la Comisión que investiga el financiamiento de partidos políticos. Chacón confirmó lo del acercamiento ante la consulta del diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, quien le preguntó sobre el control del tribunal en el manejo de redes sociales, perfiles falsos, entre otros. Puede el Tribunal de Elecciones rastrear los pagos de publicidad en redes sociales de páginas que no son de partidos políticos, pero cuyo contenido era explícitamente con fines políticos, y pues hablarnos un poquito de la coordinación que existía con la compañía Meta y el Tribunal de Elecciones durante esta pasada campaña electoral 2022. Recientemente hemos tenido una reunión con Meta en el que existen posibilidades reales de contar ya no solo con la biblioteca de anuncios, que es de naturaleza pública, sino con otras obligaciones en términos de transparencia. Otros congresistas manifestaron interés y preocupación por la injerencia de posibles grupos de poder y su impacto en las campañas, así como los procesos de investigación de los partidos por su baja condenatoria y prescripción de causas. La injerencia excesiva de grupos de poder, y si pudiera señalarme, usted dice que en este momento las investigaciones están declaradas confidenciales. ¿Cuál es el procedimiento usual que llevan estas investigaciones y cuánto tiempo llevan? Porque hemos visto que en el pasado han habido casos que han llegado a una condenatoria en la fiscalía, como el Movimiento Libertario, el PAC, pero otros casos se han ido por prescripción. El jefe del Departamento de Financiamiento de los Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones detalló la importancia de realizar cambios para subvencionar a las organizaciones políticas, como por ejemplo, adelantar la contribución estatal. También enfatizó en que se debe incentivar la fiscalización en las donaciones y aportes de privados a los partidos políticos. Facilitar el acceso de las agrupaciones políticas al adelanto de la contribución estatal, tanto en procesos selectivos nacionales como municipales. Finalmente, incentivar fiscalmente las donaciones, contribuciones y aportes privados a los partidos políticos, reduciendo con ello la necesidad de estas organizaciones al endeudamiento. Al finalizar, la Comisión solicitó apoyo técnico al Tribunal de Elecciones para soporte durante las diferentes audiencias que tienen por realizar. Gracias.